¡Hola! Soy Miguel Albo y soy arquitecto e infografista. Trabajo creando infoarquitectura y experiencias de realidad virtual. Utilizo Unreal Engine porque es el motor de renderizado que ofrece la experiencia visual de mayor calidad. Unreal Engine es un software de desarrollo hecho para toda persona que trabaje con tecnología en tiempo real. Conocido en la industria del videojuego por sus capacidades fotorrealistas, se ha convertido en el motor líder de renderizado en vivo para la infoarquitectura. La visualización inmersiva que ofrece el programa permite la visita virtual de la arquitectura y comprobar su validez de forma inmediata. El software permite programar mecánicas y comportamientos como interactuar con luces, materiales, elementos de mobiliario, entre otros, a través de un revolucionario e intuitivo sistema de nodos. Gracias a su popularidad, puedes encontrar gran cantidad de recursos en su marketplace y estar respaldado por una gran comunidad activa. El programa tiene una curva de aprendizaje muy cómoda y con unos pocos conocimientos puedes obtener unos resultados convincentes. Este Domestika Basis de Unreal Engine para visualización arquitectónica consta de cuatro cursos con los que aprenderás a crear una escena completa de infoarquitectura de interior. En el primer curso, veremos cómo descargar e instalar el programa y te enseñaré a configurarlo, cómo empezar un nuevo proyecto o partir de una plantilla predefinida. Conocerás la distribución y las funciones principales de la interfaz y aprenderás a moverte por la escena de trabajo. Además, te explicaré qué tipos de archivos se utilizan y cómo se gestionan a través de la biblioteca. En el segundo curso, te mostraré cómo prototipar arquitectura en 3D dentro del programa. Veremos qué y cómo son los materiales y aplicaremos iluminación y reflexiones que enriquecerán nuestra escena. En el tercer curso, veremos cómo preparar nuestro modelo 3D en un software externo y te enseñaré cómo importarlo para utilizarlo dentro de Unreal. Te mostraré cómo se pueden añadir nuevos contenidos a nuestra escena. Además, veremos cómo colocar nuestros elementos 3D en la escena, crearemos materiales con el editor del programa y volveremos a aplicar iluminación y reflexiones para mejorar el aspecto final de la escena. En el cuarto curso, nos centraremos en dar los últimos retoques al aspecto visual. Además, obtendremos las imágenes renderizadas del resultado final. Empaquetaremos nuestra escena como programa ejecutable, de forma que un hipotético cliente pueda abrirlo en su ordenador y ver un recorrido renderizado en tiempo real. En cada uno de los cursos, trabajaremos lo aprendido mediante prácticas para dominar Unreal y producir escenas completas y realistas de InfoArquitectura. Para hacer este curso, solo necesitarás un ordenador capaz de ejecutar el motor Unreal Engine. Este BASIC está dirigido a cualquier persona interesada en la tecnología, los gráficos generados por ordenador o la InfoArquitectura. También puede servir como una primera toma de contacto para aquellos que estén interesados en el uso de Unreal Engine para el desarrollo de videojuegos. Aprende desde cero a renderizar InfoArquitectura en tiempo real con el motor líder del mercado. editing o contribuciones entre�amb item de la tecnología Aprende con más鳥selling y ritumbos En vuelos a размер de visibos Demero conformándonos a través de la tecnología el instrumento de?] Orando al Estado de la Academia